Entonces, al mismo tiempo, están buscando ponerme en dificultad. Entonces, tú me expliques, ¿dónde está el sentido de este? ¿Y a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? Porque yo, las pruebas de quién ha hecho estas estructuras, las tengo. Las tienes, claro. Las tengo. Y este abogado es el director, además de la comunidad. No, escúchame, si tú quieres, te llevas a la mano aquí, yo delante. Sí. Te llevas a la mano delante. Sí. Claro. Pero yo no quiero hacer daño. Claro, claro. Que solamente ha sido mi intención. Nadie quiere hacer daño, cuando es un poco inteligente, como hablábamos al principio, yo no quiero hacer daño al CNI, el concepto del CNI, no quiero hacer daño a la corona de mi país, pero lo que está claro es que hay que poner un poco de orden con tanta estupidez. Sí, y poner un stock en un momento, porque después... No, porque además hay un momento en que ya las cosas no se pueden controlar. No, no. Pero yo, en este momento, estoy entre la pared y un sitio muy duro, porque... Te ponen presión, claro. Sí, sí. Hay estas cosas que yo no me he querido. Te las han puesto. Ni me han hecho nada. Me les han puesto. ¿Por qué? Porque soy... No porque me quiere mucho, es porque soy presidente de Mónaco. Entonces no tengo el problema de declarar... Claro. El patrimonio. 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 El patrimonio.